yo Mejor vamos por lo oscuro Las dos tigres son tan malas conmigo Que yo lo menciono en una canción Icho ni siquiera En ninguna No porque tu No En el show de White ¿Cuál show? Me dijo No dijo Ey Sí Nos echaron Nos echaron un cuento feo Tuyo Yo no lo creí No 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 El dijo tu nombre El dijo TG El dijo TG Ah yo no sé Yo no sé Tu hiciste entrevista por ahí No es verdad que sí él está dentro de la entrevista mía el diablo lo mencioné en una canción y de todo lo mencioné en tonievedo en un point line que dice a mí me dijeron no obviamente no le creímos porque tú eres familia de nosotros mi amor vámonos para lo oscuro en la canción tú mandaste al link antes de todo y el vaso que está en la esquina hablamos de eso ahora no te preocupes la jirafa con la cara tapada ese vaso que está ahí no le meto al moreno porque no está asustado no no y él está ready si no se aflojó ahí si no se aflojó eso va en la familia eso es vaina de familia si no se aflojó ahí ok vamos a comenzar coño pero hoy que cuál es la ceboa ese testi esa patilla voy 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 a dar el intro ten quieto coño Escúchame, señor. Damas y caballeros. Niños y niñas. ¡Bienvenido en el programa de la Mófita del Número! ¡¿Qué tú dices?! ¡Podcast! ¡Aplausos! ¡Aplausos, desgraciados, negros del diablo! ¡Ey, no es conmigo que está hablando, por si hagas! ¡Venga, mi gente! Tenemos aquí un tigre de la familia. Él ha estado aquí antes varias veces, ya ha grabado un video aquí musical y toda la vaina. Este tigre es tan duro en el hip hop en Nueva York, que los tigres ni están rapeando ya. ¡Está el mío aquí, el chiquito más grande, Tiggio! ¡Ey, yo, tío mío! ¡Están asustados los tigres! Estamos Tiggio en la casa. Y aquí también está la jirafa. ¡La jirafa! ¡Ey, no le falta el respeto que ese nombre es mío nada más! Oyeron, no se quillen, no se quillen porque ese es mi hermano. Está aburrido, es que déjalo tranquilo. Es lo que, mi gente, ¿qué es lo que en todo quitillo? Tranquilito, pero visitando en otra casa. Usted no me quiere, ¿no? Yo vine a este rol, él fue. Él se fue porque no quería pagar renta y no volvió por un año. Un año. Hoy cumple un año y no viene por aquí. Ya para que usted entienda, un año sin llegar aquí. ¡Para ayudarlo! Y esa sinvergüenzada, tú tienes un año. Sinvergüenzada. No, no, porque tú sabes que yo me pongo a hacer música y lo visito después. Pues yo no puedo venir aquí a hablar mierda, ¿no? Tú puedes venir aquí a hablar mierda, normal. Claro que sí. Normal. Nos sentamos aquí y discutimos lo que está sucediendo en el movimiento. Pero como él es familiar. Que no existe. Como él es familiar y a todas las familias que vienen aquí, nosotros les damos candela desde el principio. ¡Comienzan! ¡Vamos, los que vinimos! Vamos a explicar el juego, porque este juego es diferente. Vamos a explicar el juego. Este juego es diferente. Escúchenme. Este juego es un juego de trivia de los Estados Unidos. Estas son preguntas de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay preguntas de los 80, los 90, los 2000 y los 2010. ¿Verdad? Yo sin papeles. Estarte quieto. Nosotros vamos en orden. Los 80, 90, 2000, 2010. En esa vaina tienes tres vidas. Son tres shots que te puedes dar. O sea, si la coge mal, te da un shot, te fue una vida. Hasta que llegas a tres. El récord es coger nueve cartas. Entonces, tienes que coger, ni aunque sea... Diez para que tengas récord. Coger, sacar diez cartas. Luego, tres malas y siete buenas. ¿Y entonces, si no? No, si no, perdiste. Está abajo. No, no, no te vamos a matar tampoco. No eres importante y no te mencionamos en la próxima entrevista. Sí. Porque ahora mismo tenemos un empate entre... Entre los Hapboy Mafia. Hapboy Mafia. Y Yuti y... Yuti y Vaina, no. Y Vainita están en empate también. Oh, sí, porque estos tigres... No, no, no. Doper y Vaina, te cogieron nueve. Los tres han cogido nueve. En empate los tres. Oh, sí, sí. En empate los tres. Hay tres gente en empate. No, no, no. Doper y te cogieron nueve. Fuera, fue... Soy Música, ¿cuál es su nombre? No me olvidé su nombre. Oh, sí, 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 sí. Yuriel, Yuriel. Yuriel, Yuriel. Yuriel, Yuriel. 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 Todo el mundo... No han pasado de nueve. Yo confío en ti. Yo voy a ver tu entrevista para uno orientarse a lo que hay. Ah, tú ves. Como tú eres... Tú eres familia de uno y no verás. No, porque yo lo veo. Los próximos que vienen, este es el código. Y está dando código aquí. Vean toda la entrevista para que vengan aquí y metan 10 de 10. No, no. Es que luego que tú cojas, tú tienes tres vidas. Está bien. Comienza. Vamos a comenzar rápido. Bueno. Oh, también. Es una respuesta para los dos. Entre los dos van a responder una sola respuesta. Si la cogemos mal, bebemos todo. Sí, exacto. No son ustedes nada más, bebemos toditos. Ok. So, aquí viene la pregunta. Which 80s film features a group of teens getting sent to detention? ¿Cuál? Película de los 80. Tiene a un grupo de adolescentes que son mandados. A detención. A. 16 candles. B. Pretty in pink. C. The Breakfast Club. D. F. Luz. ¿Qué dicen ustedes? Hablen ahí. La B de bacano. La B de bacano. Se fueron con la B de bacano. Ajá. Seguro. Sí, sí. Ese tipo está orientado, manito. A beber se ha dicho. Esta es The Breakfast Club. Ustedes no saben de eso. Estamos bebiendo una bebida que nos trajo el amigo nuestro, Julián. Tillo no encontró un liquor store abierto. Nos toca a bebé no esta. No, exacto. Esto está tarde. No es nada. Ese yo creo que dura. Ojalá. Es dura. Ojalá que dure. A este paso. Más para bajar la mitad, man. Más para abajo de la mitad. Ojo. Esa es frecura. Dígame eso. Usted no es que está manejando. Ustedes tienen un guardaespaldas allí manejando. Y aburrido que está, miren. Se odió ese. Que lo incendimos y después lo sentimos. No, fue el que le dije que Luini hay que mandarlo para Anduna Psicóloga. Ay, deja a Luini quieto. Pásame yo. Giraba. Que él no sirve. Tranquilo, Luini. Es todo el mundo que está quillado con Luini. ¿Qué fue? Porque si Luini no tiene identidad, ¿tú me entiendes? Es que no la tiene yo, sinceramente. Pero déjalo así sin identidad, ¿tú me entiendes? Es que no, es que me quille yo porque a mí me gusta ver la gente feliz en su vida. Y yo no, y sinceramente. ¿Es ahora mismo? Eso es ahora mismo. En el profundo de Luini, yo no creo que él está contento. Flaco, venga, venga, y Rafa. Es difícil. Salud, salud. Salud con los que están vivos y tu carrera, manito. La carrera del Tigi, que siga pa'lante el mío. Este es como que no va a durar mucho. Creo que va a ser tres caldes y ya, salimos de eso. Le chan picante ese. Él se puso más añejo después. Le chan picante. Pero es pa' hombre ese. No. Mira, 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 mira. Me puso el pecho calientísimo. Tigi, dime que lo que cae de nuevo, loco, en la música. Lo que tú tienes por ahí. Hace una semana soltamos y yo soy así. Es pa' agresivo, desahogo. Ya con cosas que más o menos me estaban molestando. Y quise copilar. Espérate, pero ¿qué te estaban molestando? Él dio una pullita por ahí. Yo vi una pullita por ahí. A un tigre de Santo Domingo ahí. No, 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 no. Primeramente, primeramente, tigre. Vamos a arreglarlo, tigre. Porque tú me entiendes. Vamos a hablar aquí decentemente. ¿Qué te molestó? ¿Qué te molestó? ¿Cuál fue la puya? Para yo no entender. Porque a veces lo que sucede, hay gente como yo, como que no entendemos las letras, porque ustedes son un poquito demasiado creativos. Yo creo que tú me dedicas claramente para quién fue la puya y cómo fue la línea. Bueno, el tema completo no es para una sola persona. Hay muchas cosas que me molestan. Ya cosas personales, cosas que están pasando en la calle, que tú no puedes salir con tu cadena, como yo digo. ¿Te puedo decir malas palabras? Claro que sí. ¿Cuándo aquí nunca se le ha dicho malas palabras? Como yo digo, como yo digo en una barra, yo sé que un hijo de perra me quiere quitar la prenda. La que compré con misudor, si yo sé. ¿Entiendes? Pero ando sin miedo, nadie me da un peso, nadie me da un... Por ahí me voy. Entonces, un par de cositas más que son personales. No quiero decirlo aquí. ¿Y dónde lo va a decir? No quiero decirlo. No quiero decirlo así. Él no quiere decir los detalles hablados. Él lo dijo en la canción, si tú le llegaste, le llegaste. Si no, amén. Tú quieres escucharlo ahí. Normal, Iti. Pero algo que sí me molestó fue este pana, Goldie Boy, de Santo Domingo. Él tuvo aquí un tiempo, su tuteando y divariando con los tigres. No sé si era que estaba desquedado haciendo papeles. Lo que sea que estaba haciendo. Lo que sea que estaba haciendo. El pana, después que llegó para allá, se puso a hablar del norte mal y de todo. Lo que están quedados aquí, que no hay cuarto aquí. Cuando yo un par de veces me encontré, que ahí estaba acá. Nos encontramos en la calle y lo vimos. Cada vez que estábamos en un vídeo de un pana mío, una vez nos encontramos allá. Es que el norte, qué sé yo qué, que la gente del norte son duros. Que estábamos como que vendiendo también... Como doble cara. Sí, entonces iba allá, dije que él sí. Y así no, entonces... ¿Cómo que se llama el chamaquito este? Goldie Boy. ¿Gordie Boy? ¿Quién es ese? Buena pregunta ese. Yo lo vi como dos veces ahí. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Él sonó con un hallazgo. Él sonó en Santo Domingo con un par de vainitas. ¿Cómo que se llama de nuevo? Goldie Boy. ¿Gordie Boy o un chamaquito gordo? No, de oro. Oh, es Goldie Boy. Goldie Boy. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? El acento intenso. Goldie Boy. Del país de nosotros. Pero el asunto, el asunto no es que sea de oro, ni de mierda, ni de nada. Si no, hermanito, tú estás aquí. Tú sabes que los tigres de aquí te dieron cariño y te dieron respeto. ¿Por qué tú te vas a otro si te hablas mierda? Para después estar pidiendo perdón. La verdad, la verdad. Te voy a decir lo que sucede. Yo creo que muchos artistas no entienden cómo adquirir sonido sin querer comenzar una cierta controversia. Madre del país de nosotros. A mí me explica también que él le habló su mierda, pero los tigres de aquí casi no le dijeron nada. Pero los tigres de aquí le dieron amor. Eso no me gustó. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que en la vida tenemos que también entender. Los medios se defendieron más en contra de él que lo mismo el tigre. Pero checa lo que sucede es que también tenemos que preservar nuestra energía. Tenemos que entender que yo no puedo estar gastando mi tiempo con ciertas personas que no van a agradecer el brazo que le di a agarrar. Cuando quería nadar en un mundo que quizás ni conoce, no sabe el idioma, no sabe cómo se mueven las calles aquí. Tiene que andar frío. No te puedes venir a andar a loquear. Porque desafortunadamente, aquí cuando tú cruces el puente, es un mundo totalmente diferente. Que a veces yo pienso que es demasiado agresivo. ¿Verdad? Yo creo que lo que le convenía a él es venir aquí a lamber y después ir allá y querer dar sonido. No puede volver para acá. Porque tú sabes lo que sucede. No, tú sabes lo que sucede. Lo más fuerte del mundo es, tú coges un vuelo para Nueva York y sigue tu base cuarto de Nueva York y no hagas absolutamente nada. Y fracasar. Eso es duro. Y después tú vuelves para el patio. Porque sabes cuando tú vuelves para el patio. Güey, tráeme unos tenis. Y cuando tú estás aquí, tú dices, coño, pero aquí unos tenis de Jordan cuentan 300, 400 pesos. Y son de lo malo. 400 dólares. Y son de lo malo. Y son de lo malo. Y allá me están pidiendo unos Jordan. Y yo aquí no he pegado ni una. Y tengo que volver. Coño, tengo que volver a defenderme. No, allá no hay cuarto. Allá no hay movimiento. No lo conozco, no lo conozco al tigre. Pero basado en lo que tú acabas de decir, muy palomo. No, bajo palomo ahí sí, ¿verdad? Él lo conoce, ¿sabes qué así? No, yo lo he visto en par de entrevistas. Él tiene su actitud de vaina. No lo conozco como los tigres que lo vieron, ¿verdad? Yo nunca lo he visto. Pero si él vino con esa vaina, de que humildad, de que esto es bacano, ¿cómo tú vas a ir a hablar mierda? En un pari donde yo estaba cantando, que cantó Nelly. También, que él andaba con Nelly y su grupo. Me acuerdo yo. El pana estaba, compadre, como que él era de aquí, abrazando a todo el mundo. Y que el norte, y que el norte, y que el norte, y que el norte. Estaba tratando de hacer una diligencia y nos parece que no le salió. Pero él no puede hablar así tampoco, porque cuando el huevo hace puede que se arme a la diligencia. Pero, 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 por estar hablando de esa manera, ahora no se arma. No se va a armar la diligencia. Bueno, bueno, no que no se haga. No se sabe. No, no, no se sabe. Porque tú sabes que también hay gente de este lado que son lambones, y que como quiere le van a hacer coro. Tú me entiendes. La verdad, la realidad. Pero si él quiere que frene aquí, hablamos la conversación en persona. No creo que él frene aquí, no creo. No, pero si él quiere, la silla está abierta para todo el mundo. No, la silla está abierta para todo el mundo. Hasta que me cae mal se puede sentar ahí. Normal, y tú. Hasta Luini. Hasta Luini se puede sentar ahí. ¿Cuándo le preguntaría a Luini? ¿Ah? ¿Usted qué le preguntaría a Luini, caballero? Yo lo primero que le preguntaría a Luini es, así donde una psicóloga. Oye, ey, ey. Va a seguir con los niños. El diablo es negro. Luini Corporan, cuando te miras al espejo. ¿A quién tú ves? ¿Ves a Foque? ¿Qué te inspira? Bro. Bro. Bro, 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 bro. Ok, vamos a ir para allá. Tigi, ya que estamos hablando del Luini, vamos a ir pasando el domingo. ¿Dónde tú eres ya? De la capital. ¿De la capital? ¿A dónde? La capital. Guaricano, Villamérica. El Guaricante. El Guaricante. ¿Dónde es ese? Guaricano, Villamérica. O sea, que si tú no eres de Luini, tú no eres de allá. ¿De dónde? El viernes. El viernes, matan 40, normal, así, tranquilo. ¿Dónde es eso? En la capital. No te quieto, diablo. El mamá tiene dos días que no sale de su casa. Oye, ¿eso es Luini? No. Ok, está bien. Oye. Está más fuerte que Luini ahora mismo, déjate el cotón. Oye, oye. Puede ser más fuerte. Este es pilero. Tú sabes. Está increíble. Está increíble. Está increíble. Oye. ¿Cuándo tú bájate para acá? ¿Cuándo tú viviste para acá? ¿A qué edad? Antes de ser mayor de edad. Obviamente, pero ¿a qué edad mío? 16. Ok. Si tú que necesites allá, es Rulay. Ok. ¿Sabes qué? Cuando uno echa maquitos en la república, no es un trozo de lo que era. En el barrio. Robándole a los tígeres la fruta por allí. Rompiendo vidrios. Jugando el lancondío chino. ¿Qué hacía tú y el corito tuyo? Los demagogos tuyos ahí en el barrio tuyo. En el barrio, mi barrio yo nunca. Este no está en el barrio tuyo también. El moreno, el diantre de este juego. No, él fue más para adelante. Nosotros hacíamos, porque yo no hacía disparate en mi barrio. Tú lo hacías en otro barrio. Sí. Un desgraciado. No, inteligente. Inteligente. Llega a partir mis profesores y todo. ¿Puá? ¿Puá? Dale para atrás, dale para atrás. ¿Y por qué tú partiste el profesor? ¿Tú partiste un profesor? Una profesora. ¿Una profesora? ¿Por qué? ¿Qué te hizo ella? Explícame, pero no fue intencional. Oh, ok. Fue sin querer cariño. No, yo se la tiré a ella porque ella se metió. Digo, tú te vas a quedar ahí. El asunto es que hubo un encontronazo con un tigre que estaba en la escuela. Ella se había ido. Ajá. ¿Verdad? Yo me lo encontré en la calle. Era muy tiquepana y vayan. Yo andaba con otro pana. Y él me salta. Ey, él tiene una novia que quedó en la escuela cuando se fue. Ey, fulana. Digo yo, no sé, ustedes no son novios. Entonces él dijo, no, esa tipo es una perra. No es amiga mía ni nada. No es novia mía ni nada. Es una perra. Yo no quiero estar con ella. Si tú quieres, se lo dice. Digo, es un mandado. Es un mandado. Es un mandado. Al otro día, a las 7 de la mañana. Espérate, espérate. Tiempo, tiempo, tiempo. A las 7 de que te vi. Diablo, coño. No me desayuné. Ni el pan comete que ella había comido. Ni algo, ni el pan comete que ella había comido. Se fue con un pan de dientes. Pero ¿por qué tú te despierdes en esta vida? Como con esa... Porque te mandaron un mandado. Entonces quedaste ese mandado. Fulana. Tú eres una perra, dijo fulano. Ese llora culo. Oh. Para atrás. Facebook. Llora culo. El pana fue como a los dos días de la escuela amenazándome. Dije que no, que yo lo que... Estoy hablando mentira de él. Ajá. Dijo que me prepare. Ah, pues yo estoy preparado hace mucho. Yo nací así. Yo lo cogí a Chercha. Oh. Porque estamos... ¿Me entiendes? Tú sabes dónde que estábamos. El pana tuyo, el pana tuyo. No, no, no. No el pana mío dice que así. Sino que tú sabes dónde estábamos. Que todo el mundo se mata con quien sea. Que no importa. Que tú puedas hablar. Es cuando te muayas. ¿Qué es lo que? Un pana mío. Ese día no fue a la escuela con el que yo andaba. Porque tenía mucho cabello. Lo mandaron a recortar. Por casualidad. Lo mandaron para atrás. Para atrás. Él como a las 11 de la mañana. Me bocea por la ventana. Güey. Digo, ¿qué es lo que? Fue la noche que paramos aquí como con 80 tigres. ¿Cómo así? Sí. ¿80? Sí. Armado. ¿No puede bajar solo? Andaba con tigres que peleaban boceo. Con tigres. Tigres. Tú sabes. Es el rulli. Le dan mucha de esos 100 pesos. Vamos para allá a la galleta. Entonces. Y las galletas son tan baratas. Ya. ¿Para allá? En ese tiempo, sí. Pues yo me gané una vez que salí de la escuela. Ganada. Merry Christmas. Merry Christmas. Oye. Estoy con el otro. Con el primo del pan a mí que nos voció. Que nos advirtió de la vuelta. Que se está fundido. Yo no sé si está. Yo espero que tú te viva. Pero fundido. Joel. Te quiero. Joel. ¿Tú sabes que el tipo está fundido cuando dicen? Espero que tú te viva. Espero que te viva. De gracia. Porque yo sé que te viva el bomba y que es mío. Que fue quien me avisó. El asunto es que cuando salimos. Él me agarra por la mano. Dice. Vamos a pelear. Digo. Sí, pero suéldame la mano. No, porque vamos a pelear. Que no amenazan. Dice. No amenazan. Pero él no está amenazado. No, ya él está amenazado. Pero ya él cogió suelo. Eso es mío ya. Es un descuido. El loco. El tigre un grandísimo. El tigre que me estaba buscando. Me da. Me da una galleta por atrás de un carro. ¿Verdad? Cuando vengo yo. Un peñonazo. Se armó la valla. Un reguero. Se armó. El pana mío que me avisó. Me pasó una botella. Y dice. Mira. Haz tu diligencia con esta. Una jumbo como así. Una jumbo. ¿Tú sabes? La chiquitica. Cuando yo estaba jugando pelota. Y yo estaba bien organizado. Bien organizado con mis tiros. Organizado el brazo. Estaba bien alineado. Y el loco se me ha escondido. Como trae una profesora. Y dice. Tírame la profesora. Digo. Oye. Pero yo con una galleta da. ¿Qué si te tiro? Y le di a el po. El sangrero. Entonces con el casquillo de botella. Le di al tigre aquí. ¿En la mano? Claro. Porque no se podía ir. Sin sangre. Después de ahí me agarraba. Me metía en para la dirección. Y un bobo. ¿Te botan de la escuela? No. ¿Cómo va a ser? ¿A mí? Yo pensaba. ¿Tú eras el jefe de la escuela? No. Porque yo era bien. Querido. Pablo Escobar. Querido. Querido. Escúsenlo. Ese fue. Eso fue un bobo. Que tú. Que se te armó. Sí. Llegó mi abuelo con un puñal. Y de todo. Un tío mío agarró el tigre. Le dio las galletas. Después. Una avena. Una avena. Una avena. Fue algo bonito. Una chulería. Ey. Bacanísimo. Esa experiencia. Una chulería. El pique. Uno de los. Porque tú sabes que tú. Cuando tú te encojonado en esa magnitud. Tú como que sientes la adrenalina bacana. Ah. Bacanería. Para matar a un desgraciado. Aunque te maten. Tú lo matas. La adrenalina. Creo que es una cosa también peligrosa. Súper. Y adictiva. Súper peligrosa. Y adictiva. Y asunto que yo. Como que veía oscuro. De todo lado. Mala mía. El micrófono. Yo veía oscuro como de los lados. Yo no solamente como que estaba enfocado en el pana. ¿Me entiendes? Laser focus. Sí. Loco. Yo me acuerdo. Yo como que siento que alguien me puso una cámara. Y nada más me dije. Mira por ese ojo nada más. Ya. Así era que yo me sentía. Así era que yo me sentía. Ah, como los caballos. Cuando le ponen la locos en el lado. Yo me sentía, compañera. El tipo. Ese es él. Ese es el que tú tienes que mirar. Loco. A mí me dien un fuertazo por el pecho. Y un voceador. Que me arrinconó. Que si no me lo quitan ese. Me hubiera partido la boca. No, porque. ¿Qué es lo que? Digo, no, no. Contigo, no. Contigo, no. No, ¿cómo va a ser, fulano? Yo te conozco. ¿Qué pasó? No, porque el loco me atentó así de la parada. Y me dijo. No, manito. No era de la casa. Digo, no, porque. Pero tú no eres familia mía, Dicke. Sí. Jirafa, ¿y tú? ¿Dónde tú eras allá? Sí, de Rera. ¿Cuánto tiempo tú tienes aquí? Yo, cuatro años. ¿Dónde es eso? Claro, por la jirafa nueva. Aquí. ¿Cómo? ¿Dónde es eso? Es de fresco, eh. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Por Pidoca. Estarte quieto tú. Por la cancha de Pidoca por ahí. Ahí está. No sabe de eso. El tipo no sabe de eso. El tipo de gringo. Oye, te voy a ayudar. ¿Y qué bobito hiciste tú? Tú eres un hombre de la iglesia. La pasé. Este es con nosotros. Yo me crié en la iglesia. Me crié yo. Ajá. Pero un barrio más malo que el diablo. Pero, ahora, pregunta de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? ¿El altito es él? No, no, no. Yo sé que él era altito. ¿Qué es el guaremate? Tú estás metido al medio. No, pero está bien. Tú estás metido al medio. No, pero los guaremates del coro también son duros. Hay que respetarlos. Yo hacía mucho corito en la iglesia de la San Vicente. Y a nosotros nos mandaban hacer la comunión, ¿no? La comunión era. La comunión. Ajá, la comunión. Pero yo nunca cogí clase ahí. Nunca cogí clase. Con nosotros íbamos para coger clase, pero nunca cogí clase. Le damos una más vuelta que el diablo se cuela. Le damos una más vuelta, jodíamos mucho. Le robábamos un par de pesos de la ofrenda. ¿Tú me entiendes? Toda esa vuelta. Atracando ofrenda. Yo nunca hice eso. Háblame tú de tu pericia en tu iglesia. No, no, no. Yo siempre fui un niño bueno, tranquilo. Más hablador que el diablo, loco. Tú eres del cartel del Bronte, la verdad. No, 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 no. Pero habla, jirafa. ¿Cuál es la altura? Oye, primeramente, primeramente, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Esa gente ya en este punto, si tú le robaste un par de pesos, si le diste un par de pecosona y no supieron, no se van a enterar. Ya, ¿qué van a hacer a esta altura? Habla, habla, que tú eres un gancho. Yo me fui tranquilo en la iglesia, yendo los domingos. ¿Los domingos? A la iglesia, tranquilo. Tú ibas a la iglesia los domingos, ¿verdad que sí? ¿Y de lunes a sábado? No, degraciado. ¿No te ibas a la iglesia los domingos? A la escuela y las pelotas. ¿Tú ibas a la iglesia los domingos? Ah, no, porque son el diablo. Sí, yo no creamos, tú sabes. A nosotros nos obligaban ir para allá, pero nosotros íbamos. No, yo a mí no me esfuerzan en eso, bueno. Sí, yo no iba para ese morado el otro día. Normal, y los otros correazos, chile. A nosotros nos daban, eran cinco, ¿qué nos daban o diez? Sí, uno. Cinco, diez. Y esos días de que eran para la ofrenda, nunca llegaban. O diez dólares, yo pensaba que era diez correazos. No, diez pesos. No, diez pesos. Diez pesos. Diez pesos, sí. Digo, para la ofrenda, pero tú sabes que... Una empanada de cinco, cuando eran a cinco, de queso vacío. Exacto. Y un juguito. Un juguito de limón. Ya, esos juguitos sí eran buenos. Atención a todos los que venden jugos de limón. Están a 35 los jugos. El primero con la mano, sí. Sí, yo buenísimo que eran esos jugos, yo, Dios mío. Mira, para tú también los que venden en el millón. Agua y azúcar nada más, muchachos. Ja, ja, ja. Dí que con tres limones premios. Ay, mi mano. Agua y azúcar. Dí que con tres limones, dí que con tres limones, dí que para dar el colorcito, el colorcito. Yo, no bajen para allá más, porque es tres pasitos que le van a poner el maldito jugo a ustedes. Yo bajo, llevo a cada dos meses para allá. Están desgraciados estos tigres. Tigi. Yo. Soltate ese tema, ese desahogo ahí. Hace una semana dijiste. Sí, una semana. Hace una semana. Soltate. Soltate. Eso ahí, para ayudar a los tigres. ¿Qué viene ahora nuevo? ¿Qué tú estás cocinando por ahí? Ya que tú tenés tu altitaje, porque te veo en altitaje. Pero vamos a meternos por ahí. ¿Qué viene nuevo? Estamos en invierno. Estamos en invierno. Oh, the winter's coming. Oh, ya, ya. The winter's coming. Campanita, la campanita. Parte 3, parte 3. Tony V3 viene ahí. Ayudalo ahí. Tony V3. ¿Vas a tirar par de cocotazos ahí o ese no? Sí, ahí viene en claro lo que cocotazos. Clarito, clarinete. ¿A quién te lo va a tirar cocotazos ahí? Cuando tú escuches la canción te lo voy a tirar. Tío, pero, Tío, vamos. Yo pensaba que éramos familia. Yo te lo voy a mandar antes de que la suelte la canción. No, no, Tío. No, no, mándame el link cuando te juega. Estamos en octubre. Yo voy a hacer una reacción. Estamos en octubre. Estamos en octubre. Ok. Tony V3 va a salir cuánto? ¿Diciembre qué? Diciembre veintipico. Diciembre veintipico. Entonces quiere decir que los tigres tienen un mes picado para prepararse. Sí. Ok. Fácilmente no viene suelto otro tema. Pero chequea lo que sucede. Yo creo que tú pongas los tigres adelante para que se pongan activos. ¿Quiénes son los tigres? ¿Quiénes son? Yo no aviso guerra. Yo los mato y ya. Entonces tú no avises guerra y suelta el fuertazo ahora mismo y ya. No avises. Ahora mismo sin avisar, sin decir nada, sin salir a la canción, güey. A fulanito va a cocotazo contigo. Tú te pusiste de frego y dijiste tantas cosas. También va contigo. ¿Te digo yo? Dilo tú. No, no, no. Aquí está yo. Ay, era falta de radio. Pero tú no dijiste que era de la iglesia. Azaroso. Era. Cuando es dominicano. Ah, era. Y que entonces. Y graba, tú tienes cuatro años aquí. ¿Qué quiere decir? Que tú viste una vida rural allá cuando creciste un poquito. No, pasa que cuando un día aquí tú sabes que es una cosa diferente. No, aquí uno tiene que calmarse. Dile a la boca de la gente, loco. Qué buena cosa que tú tienes. Él está encendiendo la vaina, entrando en la mantequilla al pan. Pero tú no te vas a salvar de esto, ¿oíste? ¿Tú fuiste a la escuela aquí? A high school, iban a decir. Al college fui aquí. Al college. ¿Qué tú hiciste en college? Porque en college aquí son rulaes los colleges. ¿Qué tú hiciste en college? Con esta blanquita, así, así. La morena. Él decía en el traductor, asiático. Ey, va a seguir. Sí. Con la china, nada más. Vamos. Tú sabes que cuando yo llegué me pusieron. El nuevo de inglés, ya tampoco. El curso de inglés. Ya. Para entrar a la escuela. Tuve un pequeño romance con una japonesa. Uh. Explícame ese romance. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la comunicación ahí? Por mímica. Tú y yo, chiqui chiqui tonight. No, no. La mejor herramienta siempre ha sido el traductor de Google, muchachos. Normal. Uh. Un amor, eh, trasladado. Google Translate Love. Sí, sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Coronar de ahí? Normal. Valió la pena porque tuvo el GPA en 375. ¡Mi diablo! Todas las tareas hechas normales. Yo jugaba pelota en la universidad. ¿Tú me entiendes? Yo estaba ready para el combate. No, está bueno. Está bueno eso. Ah, pues, ey. coronó el tigre ahí. El traductor asiático. El traductor asiático. El traductor asiático. That should be your name, nigga. Y me quien ayó. Chiqui 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 chiqui. Ay, ah. Yo, estos tigres están pasados. Oye, dame otra carta. Pa' ir calentando con los tigres. Ya, vamos. Estamos a tiempo de eso. Estamos a tiempo de eso. Estamos a tiempo de eso. Here we go. Oh, oh, this is... What was the first Goosebumps book? What was the first book of Goosebumps? A. Say cheese and die. B. Girl who cried monster. C. Welcome to Deadhouse. D. One day at Horrorland. Una pregunta. No hay de los dos mil para acá. Porque en los noventa, a mí todavía no me habían hecho todavía. Bueno, esos son problemas de ustedes, hermanito. Ustedes tratan de responder a los dos. Y no se quejan. Y ahora están quejándote de los noventa. En los noventa. A mí todavía no me habían hecho. Bueno, ¿tú nunca viste el título? La película esa de qué de Goosebumps? Andrea, vida mayor. En mi sueño vi a Andrea. Yo no te dije que se pasa. Yo no te dije que se pasa. What the fuck? Dice que dice Andrea nada más. Andrea nada más. Andrea. ¿Cuál fue el primer libro de Goosebumps? Cuando el tigre se cae para la actual. Cuando el tigre se cae para la actual. Ah, sí, ya. It's too funny. Ya me aquí estando así, con el caballo calibrado. Y con los pies ratados. Ya no pedazos de tela. Ya lo sabe. No pedazos de tela. Digo usted, digo usted. Se puso usted esa favor ahí. A ver, dale. Ok, ¿cuál fue el primer libro de Goosebumps? A, Say Cheese and Die. B, Girl Who Cried Monster. C, Welcome to Dead House. D, One Day at Horrorland. Mierda. Tira la A, pues yo no me la sé, pero tira la A. Déjame beber romo. Ya, porque dime ya que vamos a beber. La respuesta correcta era la C. Welcome to Dead House. Claro, yo me lo imaginé. Sí, verdad. Dice, welcome, man, para ayudar. No, verdad. Welcome para comenzar, tú sabes. Sí, welcome. El primer libro. Dale para atrás que te la voy a responder ahora. No, porque ya yo, ¿me entiendes? No te lo veas todavía. El corte, el corte, un corte. Un corte, cortamos la entrevista, clu, clu, clu. Y la pregunta de nuevo, está bien. ¿Sabes la vaina de aquí? Que aquí no cortamos. Aquí no cortamos, lo que se diga aquí fue. Aquí no cortamos, no. Tienes que cortar eso de la chica. No, no, que no, que no. Oye, hablando de corta. No, hablando de corta. No, por eso fue en el pasado. No, no, no. Y yo por eso hablé muy mal. Y lo voy a decir ahora, porque no creo que lo tomen de una manera. Digo que yo quiero estar como que comenzando tirria entre gente. Pero me sentí un poquito como que diablo. Y esa palomería. Hubo una página aquí en Nueva York que fue para Santo Domingo, si no me equivoco. Y estaba mencionando que cuáles son las otras páginas que son duras aquí en el norte. ¿Verdad? Y Andy Shaw. Y Andy Shaw mencionó, oh, fulanito, 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 Andy Shaw. I think Andy Shaw HD, something like that, ¿verdad? Yo creo que el que vive en Nueva York en la calle, el vive en Nueva York. Yeah, yeah, muy duro, muy duro el chamaquito, muy duro, muy duro. ¿Verdad? Entonces, cuando él menciona la página, las páginas están subiendo el corte, ¿verdad? Pero, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que yo diga, las más duras de Jersey son FTV Radio, On File, Hood Story, ¿verdad? Pero que cuando On File sube el post de él, él corta cuando yo digo FTV y digo True Story. Y además pone el corte cuando yo digo On File. No, como que no le da el brillo a las otras dos páginas. Me lo encontré un poquito chicle, porque creo que siendo un... ¿Quién hizo eso? Bueno, los que lo subieron. Ellos saben los que lo subieron, ¿no? ¿Verdad que sí? No, pero ya que estamos aquí, dilo. Oh, claro. Brian 24 HD lo hizo. Robert, que también son duros los dos. Los dos son duros y los dos lo hicieron. Me lo encontré un poquito. Cortan el pedacito de ellos nada más. El pedacito de ellos nada más. Y creo que es chicle. Tú me entiendes. Si le están dando mérito a las otras páginas de la vuelta, vamos a subir el post entero. ¿No es verdad? Tú ven el top five. ¿Verdad? Así que fueron cinco. Tú ven el top five. Por lo menos me mencionaron. Claro. Tú me estás entendiendo. ¿Me tienen precedentes? Sí, exacto. Yo creo que eso hay nadie que está cortando a veces. Sí, pero bebe. Porque tú estás hablando de mucha mierda. Yo estaba tratando a ver si ustedes se olviden. ¿Otra vez qué mierda? Sí. Claro, claro. Para la salud. Todo se brinda. Todo se brinda. Hoy la matamos en mí, ¿eh? ¿Otra pu... Muchachos nuevos. Yo voy a hacer una llamada porque yo estoy más con Antonio Soli. Pero la llamada están. Tú de qué. Jesús. Mami, prepárate. Lo cambiaron. Ese pica más. Ese estaba más. Me ha estado más. Más suavete. No, ¿verdad? No, pues me echan de otro. Ah, pues no echan. Yo te eché el mismo que a mí porque... Coño. ¿Y el cojo que se fue? Oye, tú siempre andas con un grupito de tigres. Grupo. Un grupazo de tiguerones. Y yo te he visto con los mismos tigres desde que comenzamos a entrevistarte que tú viste para acá. Excelente. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos así? De amistad y también de grupo de trabajo porque ellos siempre andan contigo. Con el coque que está ahí sentado. Primera vez que viene el coque. Aplauso para el coque. Aplauso para el coque. Coque Nani fue en la avenida. Coque Nani fue en Instagram. Ayúdenlo ahí. Del enfaro. Desde Santo Domingo, de Chamaquita. No conocemos de la escuela. Ok. ¿Y a la jirafa? ¿Cuánto? En la casa. Desde antes de... Un tiempo es situante de yo comenzar a hacer música. A ponerte serio para la música. Porque yo me imagino que tú hacías música. Fue uno de los que me... ¿Me entiendes? Vamos a darle. Métete ahí. Vamos a darle. Y tú me entiendes. Tú me entiendes que same time. Todo el mundo entró ahí mismo. Ahí mismo. ¿Tú para qué está? Vámonos todo el mundo. Uf. Nos fuimos todos. Ok. Uno como uno de uno. Así. ¿Me entiendes? Ok. Yo creo que nosotros te preguntamos esto otra vez. ¿Quién te inspiró para hacer la música? ¿Quién te ha inspirado a seguir haciendo música? Porque tú sabes que ahora hay mucha música que como que tú te desencantas. Mira, di esta maldita vaina, loco. Ya, 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 ya. Bueno, esa nación está dura. Dónde quieto. Diablo, este tíguero es más hater que el diablo. ¿Y qué es? Está mal, está mal. No sé. No hay un tigre que me tripea muchísimo ahora mismo, ¿verdad? ¿Quién, quién, quién? Y yo. ¡Ey! ¡Un aplauso, señor! No, espérate, espérate. Muchas gracias por estar aquí. Hablamos el martes. No, vamos. Dígame por la entrevista. Ya, ya acabó. Esto, gracias. Es bacán, ¿no es eso? Que tú te impires tú mismo. Ok. Mi vida me impíralo. No, pero no hay tiempo. Lo voy a frenar ahí, lo voy a frenar ahí. Lo voy a frenar ahí. Antes de tú llegar ahí. Lo voy a frenar ahí. Y voy back, no, no, porque yo creo que, como acabo yo de mencionar, el asunto con esta página, ¿no, verdad? Como que no queriendo darle brillo a los otros que son, que están trabajando, ¿verdad? Va a seguir, va a seguir. No, claro que eso no. Soy una persona que estoy, ¿cómo dice? Even con todo el mundo, ¿verdad? Sí, porque ahora mismo, ahora nada más estoy haciendo yo aquí en el norte, ¿quién más? Más nadie. Rap puro, así. Dímelo. Dímelo, así, underground, y de la mata, con saco de barra. No hay aquí que te tiran un rap de cuatro minutos, como yo. Entonces, lo que estoy diciendo es que no hay uno que se pueda sentar contigo a rapiar. No lo hay. Vamos a buscarlo. Oh. Entonces, ahora mismo no se puede anotar uno que está viendo esta entrevista, no se puede anotar decir, yo, a Flow Rap, yo me acomodillo. No trap, no drill. No, 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 yo te quiero aclarar, quiero aclarar. Esa cosa de tigre aquí dura en drill y... Pero en rap no hay uno que te topa. Búscalo. No, no, yo no, yo creo que tú lo digas. En rap no hay uno que te toca. Búscalo. Ok, está bien. Bueno. Salme una tiradera los otros días porque nosotros le preguntamos a uno, digo un top five, cuando viene a veces te alma a ti también. Claro que se va al mal. Oye, lo que yo te iba a preguntar era, lo que yo te iba a preguntar era, tú viéndote tú ahora mismo, estoy yo en este momento, ¿cuándo tú comenzaste a rapiar, que te pusiste serio? Como dos años y algo. Tillo de hace dos años, ¿qué tú le dirías a ese tillo? Oye, mío. Así no, ponte así, ponte asado. ¿Qué tú le dirías a ese, muchacho? Buenas preguntas, muchacho. El de allá. No a ti ahora porque ya tú tienes cadenito y vale y que... Cambiaste el reloj, ¿qué fue? Tranquilo. Él vino con un reloj otra vez que yo casi me quedo ciego y ¿qué es lo que está pasando? Ok. Ese tillo de ese tiempo allá, ¿qué tú le dirías a él? Tú, tillo, ahora. Nada, que siga haciendo lo mismo porque yo me metí en el baño donde yo trabajaba y escribí. Normal. Normal. Y en la hora, a veces yo trabajaba overnight, no podía escribir esa hora. ¿Entiendes? Nada. Ahora, pero estaría orgulloso el tillo de allá atrás con el de ahora. El tillo de antes con el tillo de hoy con el tiempo que ha pasado. Si yo me voy para dos años atrás y me le presento a ese tigre así como yo estoy ahora, él lo que va a creer es que él es el número uno del mundo ahora mismo. Porque cuando yo empecé rapeando era lo mismo como yo estoy ahora. ¿Entiendes? Está bien. Yo soy mejor que ese pana de hace dos años y mejor que el pana del año pasado también. ¿Sotillo del 2021? Yo soy mejor que el tillo de enero y febrero. Oh. Yo me lo como ese. ¿Con yuca? Ahora mismo. ¿Te gusta la yuca? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo evolucionaba, mi hermano. ¿En qué manera? Mi lírica, la manera en el delivery mail, incluso en el presamen, en entrevistas. Sí, mira como yo estoy aquí, Chile, en el normal. No, porque esto es tu casa, debe un año de renta, pero no te la vamos a quebrar ahora. Lo voy a pagar poco a poco. No, pero para terminar de poner mi expresión, mi pequeño monólogo, yo evolucioné muchísimo. Yo me di cuenta que fue en estos días, porque como yo siempre estaba escribiendo, escribiendo, tirando música, yo no me paré, pero como que bajé un poquito la velocidad para yo analizarme. Dije, mierda, espérate. Y eso soy yo todavía. Y por ahí que yo voy, pues vamos a seguir dándole entonces. Eso es lo que yo he hecho. Ya. Yo le estoy dando duro, en verdad. Y me siento rey cuando la gente me dice, diablo, lo que dijiste ahí está, del diablo. ¿Cómo que? A veces hay cosas que yo escribo. Digo, ¿y eso me salió a mí? Yo digo, diablo, qué duro me quedó eso. Y yo me doy cuenta cuando saco el tema. Ya. Porque yo siento que el que está escribiendo, y el que rapea en el micrófono, no es el que va a escuchar la canción cuando salió. Ya, ya, entendí, entendí, entendí. Entiendo tu análisis de tu propia música. Porque es verdad, cuando tú la escribes y tú la oyes después, me pasé ahí, oíste. Me puse fuerte en esa trebarra ahí. No hay cualquiera que me pegue de ese lado. Yo entiendo tu flow. Ok, vamos a salirnos del rap ahora mismo. Vamos a poner una pausa al rap, rap aquí, estate quieto. Yo te veo a ti. Voy a armar un lío aquí. Yo te veo a ti con tu gorra de Houston. ¿Verdad? Y aquí tenemos... Negra, ¿cómo está la serie? Ay, mamacita. Tenemos el Yanquita, el nombre Juan. De la área triestatal. Y la chaqueta. Yo vine con la gorra para que tú te pongas la chaqueta, fue. Mira cómo son las cosas del mundo. A mí me encantan. Y Rafa, vamos a quedarlo callado. A mí me encantan la gente que quieren como opinar, opinar en cosas donde no tienen suficientemente experiencia, suficientemente entendimiento del juego. Pero más importante, eso es lo que más mequilla. El tigre que se pone una gorra de los Yankees y después se la cambia para la de Houston. So, pausa, pausa, pausa. Para aquella persona que vio la entrevista primera de T.J. en este canal, por favor, tomen el tiempo y vayan. Y pueden observar que el caballero aquí tiene una gorra de los Yankees y de los Mets, primeramente, de los dos equipos de New York, ¿no es verdad? Pero de repente, tiene una de Houston hoy. So, te pregunto a ti, caballero. ¿Te importa a ti la serie o te importa a ti quién gane? Me importa la serie. Es verdad, porque yo creo que es... No, 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 te voy a decir lo siguiente, porque yo creo lo siguiente. Yo creo que el real, el real, el que es fanático, muere con el dello. Y lo digo hoy, lo digo mañana y lo voy a ser diciendo siempre. Yanquita es lo que hay y mientras esa serie no se acabe, hay esperanza. Y voy al mío. Dicho y hecho. Serie 3 a 0, ganando Houston y como quiera voy al mío. So, atención, T.J.O. Que se puso la gorra de los Yankees hace unos años atrás. El año pasado los Yankees estaban perdiendo igualito. El hecho de que yo me pongo una gorra de los Yankees que tenga el logo de los Mets también es porque me gusta el flow de Nueva York, porque yo soy de aquí. Pero en béisbol, en deporte, el equipo siempre ha sido los astros de Houston. Los astros de Houston. Todo el tiempo. ¿Desde cuándo tú estás observando a Houston? Desde el 2014. ¿Desde el 2014? Cuando yo jugaba a base, porque yo era fundido con José Artuve cuando debutó. Ok. Oh, el tramposo, ¿es de qué? Sí, la para. Ok. Por lo menos, por lo menos. No, no, espera, este negro te voy a ayudar. Yo sé por qué es que le loco con José Artuve. ¡Claro! ¡Ey, no, sí! ¡Claro! Yo sé por qué es. Ya entendí. Porque es que están en la misma ronda. Exacto. Ya entiendo. Ellos no crecen mucho. Pero su estatura y su altura es diferente. Ok. Su estatura como que bajó. No, no, claro, ya, claro, especialmente cuando tú sabes lo que viene. Yo tengo 35 honrones de año. Ajá, sí. No, no, no. Nosotros tenemos un momento de 50. No estoy diciendo que no tiene talento. Sí, por eso fue solo este año. Pero. Oh, ese muerto y no es de 50 que él mete. No. ¿Y de a 40? ¿Qué? 18. Come on, mané. ¿Quién? Ese mismo. ¿Jorge? Yo no doy payola, pero ese mismo. ¿El qué? Dicen que 18 honrones al año que hace el judge. ¿Va a seguir? Bro, stop it. ¿Va a seguir? Stop it. Yo no veo pelota y yo se va de ahí, loco. Stop it, bro. Stop it, bro. Gira, ¿cuál es tu equipo de pelota? Los Mets. Ya, bro. Ya. Diablo. No, pero ¿sabes lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede? Yo no le tengo tiria a los Mets. Los Mets, yo lo que le tengo es... Pena, Dicke. Pena. Un poquito. Ella sí no. No, 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 no. Ella sí no. No, no, no. Es que ellos nunca han tenido suerte. Siempre uno está injured o something. No, checa lo que me... No, checa lo que me... Porque a mí, idealmente, eso es lo que yo quiero ver. Serie mundial. Yankee Mets. Yankee Mets. Eso es lo que yo quiero ver. Por eso yo me compré la gorra. Eso es lo que yo quiero ver. Pero tú sabes lo que me quilla de los fucking Mets, bro. Que los Mets... Oye, mira. Y los Mets, este año me enganchan. Me enganchan y me sentí como un Mets fanata. Porque me di en esperanza. Dicke, coño, sí. Este año nos vamos a ver allá. El coque perdió unos cuartos con los Mets. Coño, mané. ¿Cuánto fuckas perdiste? El coque yo estaba casi amacheteándole por lo que me dijo ahorita. Por la ropa que tiene puestado. Prendiendo por los Mets. Es que los Mets, bro. Le casi vendé el carro. Tú ves balonceto. Tú ves balonceto. Las girafas ves balonceto. Las girafas no me vas a ver balonceto, en verdad. Tú ves balonceto. ¿Cómo va a ser? ¿Tú no ves balonceto? Yo parezco que veo balonceto. No, tú no pareces que juegas, pero te veo balonceto. Te veo a los jueves cualquiera. Yo no soy de ahí. Yo no soy de ahí. Si tú eres familia mía, yo puedo... Yo no soy de ahí. Tú no ves de ahí nada, en verdad. Tú no ves nada de balonceto. Nati Natasha. El diablo, así. No, mío. Girafas, ¿cuál es este equipo de balonceto? ¿Sabe todo lo de poco? Hasta Kevin Durán. ¿Dónde sea que está Kevin Durán? Sí, ni aquí. Era como yo en mi tiempo. Donde estaba, en la mira y en la de ahí. Tú ves, tú ves, tú ves. Al tuve, se entiende. Kevin Durán también se entiende. Es que somos dos girafas. Un dos malditos largos. Pause. Damn, that shit sounded crazy. Pause, crazy. Don't that shit. Donde vaya el señor Kevin Durán, ahí voy yo. Fija seguidor. Para mí me gustan gente que son... Para mí me gustan gente que son... Para mí me gustan gente que son así, que son honestas. A mí me gusta el estilo... ¿Sabes? Me gusta el balonceto. Me gusta el balonceto, tú sabes. Comencé viendo a Kobe. Que en paz del cáncer. Pero, por algo, mis similitudes. Slenderman. Alto, flaco, así. ¿Entiendes? Duro. Lo que hacemos. Fanático. Con él me quedé como enganchado así. Y donde quiera que él vaya, ahí lo sigo. Yo soy fanático de Derrick Rose. Aparte de que... Full. Obviamente jugó en mi equipo. El choque... El choque. El choque está... Metió de chicago. Yo hasta le pregunté de esto. Tiene mi trofeo y toda la vaina en un lado. Entonces estaba casi... Porque él me dijo que no es la vaina. Él además lo tiene porque se va a ir. Y que por bacanería. Y esa balomería. No, pero mira. Particularmente. Aparte de que me gusta cómo juega José Arturo. Me gusta cómo juegan los astros. El bebol de ellos. Un bebol. José Adol. Ellos hacen... Hacen trampa. Trampa. Sí. Hacen de todo. Trampa. También me van a poner trampa. Pero si no le dan a la pelota, la trampa no sirve. También. Sí. Si no piche la trampa no sirve. No, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero, caballero, tú que sabes de pelota. Es muy diferente cuando tú te has sentado en una reta. Y tú sabes que viene una reta. Y todos los otros picheos están descalificados. Tú jugaste. Que haga su diligencia el picheo. No. ¿Cómo que haga su diligencia el picheo? Tú sabes lo que viene. Por más que tú sepas lo que viene, tú sabes lo que viene. ¿Cómo te dije? No le quito, no le quito a que tienen talento. No le quito eso. No, fact, fact. No le quito eso. A mí, si no tuviera talento, no tuviera ganar ganar de la liga. A mí no me tripea eso de la trampa, pero... Pero, come on. Pasó. Lo que es para tú... Pero a una bola 101 que tú le dé, aunque sea con trampa, tiene que darle. Tiene que estar tenificado. No, pero es verdad. Claro, claro, claro. Pero, tío, vamos a decir, está picheando un tigre que tú sabes que tira 101. Y tú dice, viene una recta. Yo me voy a parquear. Ajá, una de 101. Si tú sabes que viene, viene. Que ya tú estás haciendo el swing antes que la bola salga de la mano. Sí, pero tú se la puedes poner. Hacela como te dije. Sí, pero tú puedes poner a fulano a cajuta que si no batea, no batea. No, es para el tigre que no batea. Claro. Tú la puedes poner ahí, dale, en la T, tú la puedes poner en la T, así para... Sí, sí, y falla. Mira cómo se mata el sofá, así como yo lo veo. Aquí tú jugamos pelota, ¿verdad que sí? Sí. Todo, batemos BP. El BP es una bola que va a 70 millas, 65, una reta a tres cuartas, y no todos la sacan. Claro, ¿verdad? Tiene talento. Yo sí le doy un fuertazo bien dado. Yo sí. Si tú me la pones mal puesta, hablamos el martes con tu reta. Es válido, ¿sí o no, mi punto? Claro, claro que sí, pero... No es válido, es válido. Nosotros no estamos diciendo que no es válido. Nosotros lo mismo con el heteroide. La gente dice, mierda, él hizo el heteroide y hizo trampa. Sí, pero el heteroide no te hace ver las pelotas mejor. No. El heteroide lo que te hace sentir heavy. No, mira, el borde tiene mecánica, fundamento. Todo. No me digas que el heteroide te va a dar todo eso. No, no, es verdad. No, obviamente yo soy una persona que digo que uno de los deportes más difíciles para ser exitoso en ella es la pelota. La habilidad más difícil del mundo se llama batear. That shit is hard. It is. Cualquier agueroso te tira duro. Un loco, cualquier loco. No, pero no es lo mismo tirar duro y tirarla donde tú quieres. Pero cualquiera, mete un tiro de tres. Cualquiera donkea. Cualquiera don golf. No, golf no. No, golf es diferente. No, no, pero digo golf. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Pero no cualquiera don Juan Ron. No cualquiera don Juan Ron. No cualquiera la choca. Imagínate que mete 40. El único deporte. 700 como el de nosotros. El único deporte donde tú goles. Es verdad, es verdad. Tienes que acertar 30% de la ABS para ser mejor. Y ni siquiera así lo hace. Lo hace el 27%. Es bateando. Y eres duro. Es que batea 300. Durísimo. Es que batea 275. Es un loco. Es un hombre duro. Es un regular. O sea. No, regular son como 100 y pico. Que decía en turno. Tú estabas llegando 27 en Bazaar. Después fueron un 73. Cogí yo. La verdad, la verdad. El deporte con la caca. Te saca de ese. No, no. Es que la verdad. En balonceto. Un ejemplo. Tú luego con la cara de la base. El que mete pelota. Un ejemplo Kevin Durant. Pero tiene un field goal percentage de 50%. 48%. Y está bien. Si le bajas a 30%. Garbage. Malísimo. Garbage. Una pupu, de verdad. Pero es también. Diablo. Es que hay. Loco. Los deportes son difíciles, bro. Todito. Claro. No estoy diciendo que son fáciles. Son difíciles. La cosa con pelota. Es que pelota es un deporte de equipo. Que en verdad. Tiene que ver el equipo completito. Sí. Entero. Si hay uno en el equipo con una mierda. Olvídate que tu equipo no es mierda. Chega lo que sucede. Yo creo que. No. Chega lo que sucede. Cero. Ejemplo. Si LeBron se va para. What's a trash team? En basketball. Houston. Houston. Okay. So if LeBron. If LeBron goes to Houston. No hay más equipo. Houston automatically. They're all young. So that's why I said Houston. Houston will automatically bump up to a level. Okay. Un equipo que no podemos. Un equipo bueno. Un equipo. Hay que jugarle. Decentes por lo menos. Hay que jugarle. Decentes hay que jugarle. No verdad. En pelota. Tú puedes mover. El bateador más fuerte. Para cualquier equipo. Vamos a decir para. Quien y quien alguien que nos sirva yo. Oclan. 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 Were the Ores good this year? No. No tanto. Pero ellos le meten. Ellos le meten. Okay. Vamos a decir que. Vamos a decir que. Vamos a decir que. Los dos mejores jugadores. Maitrao o Tani. Están en Anahe. No pasa. Ya. And that's crazy. And that's crazy. Y tenían a Pujol también. Aunque fue eso. Pero. Ellos hablaban. Anahe. Fuck you. No, no, no. No digas eso. Pero sí. A Saran a Pujol y estoy. Lo aquerosían. Negocio. Imagina. Vaina así. Negocio. Eso es. Imagina. Negocio. Pero. Yo no estoy ganando ni un peso de eso. Yo tampoco. Yo tampoco. Uno es fanático. Ver la mierda para esa gente. Pero lo que estoy diciendo. Pujol. Escribir por Instagram. Felicidades. La pelota. La pelota. Tiene mucho. Mucho componente. Y son demasiada gente. Vamos. Si yo jugué voleibol. Y jugué pelota también. El voleibol. No te estoy quedando la bola. No, no. El voleibol. El voleibol. Es súper complicado. Cuando tú te pones a pensar. Los movimientos. Es trágico. Es que es explosivo. Y son cosas rápidas. Cuando un tigre le mete un fuetazo. Baf. Y tú no tienes el lugar que está. Olvídate que esa pelota tú no la vas a coger. Olvídate que se chocó el piso. Normal. Ya. Apunta para los tigres. Tú tienes que saber dónde va el tigre. Yo te pones pantaloncito corto así como no. No, lo mío está normal. ¿Qué pasa? Los tigres no usan eso. No te apures. Yo era atleta. Y me ponía mi pantaloncito corto. Yo cuando yo corría. Yo tenía mi pantaloncito corto. Claro. El grano se salía. Exacto. Las bolas se salían por un lado. De repente. Pero. Son complicados. Ya que estamos hablando de complicaciones. Ya que es tigre un rapero. ¿Verdad? Vamos a irnos para el rap. El rap es una vaina complicada. Porque no está el mundo. Todo el mundo puede rimar. Eso lo hace todo el mondazo. Porque los salseros riman. Los bachateros riman. Todo el mundo rima. Los poetas están rimando hace muchísimo. La poesía es una rima. Espresarte y rimar es una cosa muy diferente. Cuando los tigres te hacen. En una canción. Y que no suene chicle. Mi hermano. Eso es el diablo. Oíste. Biggie. Cuando ese tipo te rimaba. Adentro de una rima. Te rimaba en el mismo medio. Te decía. Que se yo qué. Que se yo cuándo. Y termina con la que. Yo la semilla. ¿Y qué fue mío? ¿Qué te veo? Y esa maldita escritura del diablo. El mismo cancerbero. Que todo el mundo. Ahora todo el mundo. Se dice. Mira el tipo era duro. Sí. Cuando él estaba vivo. Era que todo el mundo tenía que decirle. Que era la duro de verdad. Ese tigre. Cuando él te rapeaba. Tú decías. Espérate. Espérate. Dale riway a eso. ¿Qué fue lo que él dijo? Sí, loco. Y tú lo sentías. Y el tipo. Y se metía para acá. Y volvía para acá. Y de acá. Y nada. Sonaba chicle. Y él botaba la pita. Y la agarraba ahí adelante. ¿Qué es lo que con la pita? Nada. Sonaba chicle. Absolutamente nada de ese tigre. Sonaba chicle, loco. Yo sé que ustedes son los anfitriones. Y lo que me hace esta pregunta. Dale. Pero yo soy un fresco. Y escúseme. No meten manos. Para ustedes. ¿Fue Cancelver el mejor rapero? ¿Cómo dicen? Yo tengo una divergencia. To be honest. Para ser honesto. No hay un rapero que escriba como ese tigre. No, no. En su línea. Porque acuérdate que el rap dice. No, no. En el rap él hace. Porque en su línea. Él no era. Ni que el número uno. Yo estoy hablando de pencil. When you're rapping. No, pero acuérdate que está alto. Yo no estoy diciendo que no. Y yo lo escucho a todito. Yo estoy diciendo. Cuando tú escuchas. Cuando él te está hablando de una manera. Tú no entiendes todo. Igual que con Aldo. 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 Tiene una canción. ¿Qué pasó, abuela? ¿Qué pasó, abuela? ¿Y tú crees que se lo está escribiendo a tu abuela? I understand that. You're not understanding what I'm saying. You're not understanding what I'm saying. Cuando. Vamos a decir. Es épico. La canción esa. Que es la canción que todo el mundo. Sí. Que conoce. Sí. Es épico. Es tan tal. Que él está hablando una mentira. Porque es una fantasía lo que él está hablando. Y tú sientes que de verdad. De verdad. No, no. Porque te estoy diciendo con la canción de Aldo. Que corrió un menú. Mundo de piedra. ¿Escuchaba esa? Sí. Que son. Él está cantando. La historia del padre que es policía. El hijo que ha dicho. Y la mujer tú sabes que es celosa. Esa canción él la sacó. Muy dura. Esa canción él la sacó de una canción de Aldo. Para mí esa es su mejor canción. De canción. No, no. Es para mí. Esa canción. Esa canción. Esa canción que él hizo en el álbum. Esa canción él la sacó de una canción de álbum que se llama Decisiones. Para que te aclaro. La canción que a mí más me gusta de él es el ABC. Muy dura. Dura. Y no creo que hay otro ticket que lo pase. Maneca. No creo que hay otro que lo haga. Y tú lo veas así. Él literalmente él te rapea. De la A hasta la Z. Corrido. Y atención. Y todo tiene sentido. Yo escuchaba. Yo escuchaba. La notch. No, pero no. El español. Yo creo que también. La vocada. Yo creo que no, no. Pero que es diferente. Es diferente. De la A hasta la Z. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando. También te está diciendo de la A hasta la Z. Él no te está diciendo que él termina de que una línea con la A. Y termina la otra línea con la A. No. Todas las palabras comienzan con A. No. Every single word. Todas las palabras en la oración comienzan con A. Y no. Y hay sentido. No es que nada más estoy diciendo de que palabras por decir labra. No digas voy a decir que alfa. Y después voy a decir. Nadia. No, no, no. Alfa. Y después voy a decir. Avetru. Por ejemplo. Habla cada una pata de cabra. Por lo menos así. No. No es que nada. No es que nada. Pero tú hiciste pata en el medio. Exacto. Tú me está entendiendo. Él no tenía. No había letra. Es que. Es que. Es que. Porque lo que. Nash hizo eso en el 2001. Él tiene una canción que se llama Efectos Vocales. Que él dice. Trabaja. Haz. Alma las palabras. Haz las balas. O sea. Él se va por ahí nada más. A. Y después va con la E. Así. But he's ending. He's ending. Like it's easier to rhyme it than to start with it. See what I'm saying. Porque él comienza. La oración de él comienza con una palabra que es con A. Y toda la palabra en esa misma oración. Tiene A. Que va a rimar al final con otra letra que no es A. Todas tienen A al principio. Todas. Todas. Es otra métrica. Ya entendí. Y la oración tiene sentido. Es. How. Eso es otra métrica. Esa canción específicamente. No es tanto que él tuvo el talento de hacerlo. Porque yo creo que cualquier. Es la dedicación. No es tú. Buscar la palabra. Hacer la construcción. Para que la oración haga sentido. Y que todas tengan A. Loco. Eso es lo fascinante. Oye. Y que después toditas tengan B. Pero te la voy a poner un poquito más M en China. Que toditas tengan B. Que toditas tengan X. Que toditas tengan Y. W. Tú me estás entendiendo. Que son palabras. Que son palabras que nosotros sentamos ahora mismo. Dime una palabra con X. Silófono. W. Wilson. Silófono. Silófono. Dime una con X. Sabrá Dios. Dime una con X. No me pregunte a B. X-Ray. Y en inglés. Tú me estás entendiendo. Una persona que tiene esa capacidad. De poder construir. Una oración. Que rime. Aldo es duro. Nigga. He's talking. I know rappers. You know. This is what we do. Like. Escuchar rap. Aldo es durísimo. El B es durísimo. El B claro. Randy Acosta. El final. El cubano también. El Silvito el Libre se pasa. Silvio el Libre. Muy duro. Tú me entiendes. Coca Narifol también es duro. Durísimo. Acapella que es mío. Ah que es duro. Ah que es duro. Dije Coca es duro. No te quito. ¿Por qué tú crees que dijimos sin pensarlo? Está cabeceando. ¿Ya qué te pasa? Está durmiéndose ya casi. ¿Qué pasa? Acapella durísimo. Oveja negra. Apache. Ajá. Apache. Apache durísimo. ¿Tú me entiendes? Pero que ese tigre. Yo no sé lo que él tenía. Loco. Cuando él hizo. Loco. Que él se orientaba. Loco. Porque no me digas que eso fue de la mente. ¿Tú me entiendes? No claro. Él leía la vaina. Claro. Entonces. No es que está mal. Es que eso está bacanísimo. Que él se orientó. Él se organizó para hacer esa canción. Y se enfocó en eso. ¿Me entiendes? Eso es lo fascinante del racket. Tú te enfocas. Y tú construyes algo. Y con tu esfuerzo. Tú ves el fruto. ¿Me entiendes? Mierda. Tú mismo dices. Diablo. Me pasé. Cuando tú mismo dices eso. Y tú porque otra gente lo dices. Y dices. Mierda. Está dura la vaina. La otra canción que a mí me encanta mucho. Hasta cuándo me llama. Hasta cuándo. Él está hablando de los animales. Los pecados que salen del mal. A cazar gente aquí. Que las ovejas tienen a la gente como ya. Tú sabes. Se fue en una. Bárbaro. Se puso el mundo al revés. Se fue en una. Yo te la voy a poner. Después de que termino el podcast. Te la voy a poner para que a tu lado. Se pasó. Estoy en Chime. ¿Cuál es Chime? ¿Cuál fue el comentario que dice T.J.? Ajá. ¿Quién? DJ Jun. ¿Táñame DJ Jun? Claro. DJ Jun. Nosotros fuimos para la vaina de DJ Jun. ¿Verdad? Ese desgraciado. Viejo del diablo. Ese es mío. Cuida. Desgraciadísimo. Ese es mío. Jun es mío. Jun es mío. Jun se pasa de habladores. 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 Jun es mío. Jun es mío. Jun. Nosotros fuimos para allá. Y nos dice. No. Nosotros le dijimos. Porque él nos tiró a nosotros una vez. Que nosotros le estábamos copiando. ¿Qué sí o qué? Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. ¡Pum! Que nosotros le estábamos copiando. ¿Qué sí o qué? Y cuando nosotros nos fuimos. Y tú. ¿Qué tirándonos? ¿Qué? No. Eso era ¿qué sí o qué? Pero T.J. me dijo. ¿Qué sí o qué? ¿Qué sí o cuándo? ¿Qué fue lo que dijo T.J.? Que tú le dijiste a él que sí. Que nosotros le estábamos copiando a él que sí o qué. ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora fue eso? No, porque. Él me dijo. Cuando tú fuiste allá. Dije. Hace la entrevista con él. Por la entrevista yo la hice. Está en YouTube. ¿Por qué? Es verdad. Nosotros. Cuando yo estoy encojonado. Yo lo digo en una canción. No. Pero que yo sé. Entonces nosotros le dijimos. T.J. No digo eso. Está bien. Nosotros le vamos a preguntar. Porque él es de nosotros. Y el Jun joseando subió y su vaina. Tú sabes. ¿Por qué está joseando? No, lo que DJ you. ¿Tú cómo estás joseando? DJ you le gusta hablar mierda. Eso lo de él. Habla mierda. Él le gusta el José y la vaina. Tú sabes. Lo que me queda de él es que él es habladoría. Habladora sasazo. Tú eres habladoría que él hizo ese día. Hablando mentiras. Yo no hablo de nadie así. So that nigga said that shit. We were like. Oh, we about to hit our nigga up. Que that's our nigga. Yo se lo dije. I'm about to ask him. We're gonna ask him. I'm about to ask him. Y yo estaba esperando que tú vinieras pa'ca. Para preguntarte. Estaba guardado ahí en el chivo. Sí, porque yo sé que el mío va a decir que lo que es. Tú vas a ver. ¿Hace cuándo fue que hicimos esta entrevista? Hace como un mes. Yo no la vi. Hace como un mes y la tenemos en el bolsillo. Esa la tenemos en el bolsillo. No ha tirado. No ha salido esa entrevista. ¿Qué sé yo lo que le hice? La que no hizo nosotros. Sí, salió. Él salió. Él no la mandó, pero yo sé que salió. Yo no la he visto. Y él salió. No, yo hablando por pila de porquería allá. Yo estaba ahí mal. Tú sabes que no hay movimiento por aquí. Yo no hablo mierda. A DJ you yo le monté su pila ahí mismo. No, yo no creo que es. No, tú sabes que eso es cura. Está bien, está ready. Tú sabes que nosotros somos heavy. Eso fue lo que él nos dijo. Yo le voy a preguntar al mío a ver qué es lo que es. Porque si a ti te gusta hablar mentiras. Y los otros días estábando en un live y comenzó a hablar mentiras también. Y yo loco, cálletelo. En verdad. En verdad. Tú lo que estás hablando es mucha mentira. Ok, DJ. Viene la parte 3. ¿Toto nieve? La parte 3. Antes de que salga eso, ¿qué va a salir? Y yo sé que tú soltaste hace una semana. Te estoy preguntando vainas contundentes. Dice que, oh, ¿cuándo tú vas a sacar otra? Si sacaste otra semana. No estoy diciendo que la saques mañana. Pero que viene después de esta y antes de aquella. Porque sabemos que viene aquella. Y sabemos que salió esta. Pero que viene en el medio. Porque es un mes. En noviembre. En noviembre. En noviembre fácilmente le soltamos. ¿Qué sabes tú? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué sabes tú? Estás ready. Estás bien. Pero tú sabes que tú eres un arbolito. Y tú tienes 77.000 light. Light, pink light. Red light. Red light. Wild light. Tenemos green light. ¿Cuándo va a salir green light? Tú tienes un año diciendo que todas las luces van a prender. Y no prendió las luces. No, y después de esa es lights off. Lights off. Ajá. Estamos esperando a green light y lights off. Y todavía no están apagados. No, green light. Lo que pasa es que green light es una colaboración. ¿Con quién? Mi hermanito Ángel Metatron. Ángel Metatron. ¿Quién es ese? Raperos durísimos. Mándalo para acá. Dile a Ángel Metatron. Tienes que bajar para donde los tigres. Es durísimo. Yo no grabo con ti para todos. No, no, está bien. Te vamos a creer. Eh, green light sale el año que viene. El año que viene. Y después. Un proyecto bien organizado. Un video durísimo que invirtió a negro para que salieran en el video. Hicieron papel ahí bacano. Estaba ocupado. No voy a decir que no quisiste. Era que estaba ocupado. Estaba ocupado. ¿Estaba ocupado? Él me preguntó si yo le dije que no. Que tú no ibas a poder. Pues yo te pregunté. Sí. Estaba ocupado. Puede ser que tú hubieras ocupado. Si dices que estaba ocupado. No, tú estabas ocupado. No, tú estabas ocupado. Porque él me tiró a mí. Oye, ¿tú crees que eres negro? Pues uh, uh. Yo creo que estoy haciendo algo. Yo te tiré y tú me dijiste. No, ese día no voy a poder ir. ¿Qué? Yo te dije. Ese día no voy a poder ir. Yo soy Leonardo DiCaprio. Cuando se viene el actual. Este mamá huevo va a seguir. Diablo, tú ves lo que me quilla. Este también. Soy duro. Primo de DJ Jung. Este mamá huevo. Soy duro. Soy duro. Ey, ey, ey. A Flow Actor. ¿Salió en Pink Light y rompió? No, rompió, es verdad. ¿Rompió? Rompió, es verdad. Rompimos todo porque ahí rompimos todo esto. Hasta la girafa dando galletas. La girafa dio galletas en ese video, oíste. No, el coco sale en este y de todo. Al moreno. Fue la girafa que lo atentó. Fue lo que es contigo. Fue lo que es contigo. La girafa me puso pa' eso. Oye, ya estamos a tiempo. Ya da el tiempo. Diablo, sí, dale, dale. ¿Tú crees que los tigres se van en esta? ¿En esta? No, no, no. Esta tienen esperanza. Tienen esperanza. Esta tienen esperanza. Porque ya estamos un poquito más modernos. A ver el teléfono. No, 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 Google. All right. Atención. Ajá. Rihanna recibió su primer número uno single con qué canción? Rihanna recibió su primer sencillo. ¿Con cuál de las siguientes canciones? A, Umbrella. Under my umbrella. Ellos saben la canción. No, por si acá. Canta malo. S.O.S. Esa no me la sé. Sí. Don't Stop the Music. Please don't stop the music. Music. La dura esa canción. Y después de Pond the Replay. ¿Cómo es que va Pond the Replay? La 3, la 3. La 3. Please don't stop the music. ¿Ah? Please don't stop the music. ¿Están de acuerdo? Claro. Y primeramente es el primer equipo que se va en 3. ¡Dialabro! 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 ¡Ey! ¿Qué pasó ahí, coque? Me hiciste. El coque dijo que sí que era él. El coque hizo sella. Fue el coque. Sí. Fue el coque. 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 ¡Dialabro! ¡Dialabro de Lapia! ¡Dialabro de Cucuyuela! ¿Por qué no me pusiste a mí ahí a Ice Cube, NWA, Eminem? Mira, te voy a poner claro. Ese juego vino así. Nosotros lo compramos así. ¡Dialabro! ¡Dialabro de Rihanna! ¡Dialabro de que fulano creyó el libro! Es que no la podemos poner fácil porque si la ponemos fácil. Exacto. Esto es para que estén educados en cosas que no sean de nuestra cultura para que tu mente se expanda. Antes de escribir una canción me voy a poner a investigar sobre la vida de con... ¿Cómo se llama? ¿Cumbe qué? ¿El qué? El que escribió un libro ahorita. Oh, Goosebump. Sí, yo lo voy a buscar ahorita. No, Goosebump fue una serie muy dura. ¿Es una serie? Dura, dura. Fue una serie de los noventa. ¿Más dura que la serie del Caribe? Claro que ya es. Claro que ya es. Muy dura. Fuerte. Yo te voy a poner... No entendí el punch. No, no. Te entendimos clarísimo. Yo te entendí, pero me hice el loco. La serie del Caribe se la entendimos durísimo. Pero yo me hice el loco. Le hicimos así. ¿What? ¡Wack! ¡Ey! ¡Salud! Mi gente. ¿Y es verdad? Para que prendan todas las luces. Ya, porque coño. Y la apaga. Prende la última y apágalas todas ya. Toma. Eso es lo que vamos a hacer. Me perdió la mujer mía hoy a mí. Uy, Dios mío. Bueno, nosotros bebemos. Yo lo que quiero saber es por qué él está mirando. Él lo mira como que si... No es el mismo líquido. Me están enseñando líquidos diferentes cada... Yo te voy a decir una cosa. Yo los otros días estaba viendo un video mío. Y me di de cuenta que estoy enamorado del romo. El romo a mí me trae una cierta felicidad. Me trae a mí como que esperanza de que la vida... Cambie. Hay que cogerlo suave, hermanito. Oye, dásele un buen humo. Y echar pa'lante. Porque no hay más nada que hacer. Hablando de humo. ¿Y ustedes? ¿Qué es la comodidad? Yo te voy a hablar... Yo estoy en mi casa, me dijeron a mí. No, también, es verdad. Es verdad. Negro, pero tú le vas a tapar la cara. Oh, no, sí le vas a tapar la cara ya. Es un frego. ¿La cara a quién? A ti. ¿Cómo va a ser de por coño? ¿Qué vaina cuándo, muchachos? ¿Tú sabes que el tamaño...? No, es que chequea. La cámara de allá pa' acá. Con el tamaño de él y el pie mío. Como que están anivelados. No funciona, no funciona. No funciona. Ey, ponle un sillón abajo. ¿Cómo la palucarilla? Oye, el DJ. ¿Quién pa'lante? ¿Quién pa'lante, chamaquín? ¿Quién pa'lante, chamaquín? ¿Quién pa'lante, chamaquín? ¿Quién pa'lante, chamaquín? Yo, el DJ. Oye. Me gusta lo tuyo, dale. TJ, TJ, ¿cuál fue el primer humo que tú te dices? Que tú te acogiste, que te fuiste rulae. ¿Tú hiciste...? El DJ que está manejando hoy, me voy a tener que dejar donde... ¿Dónde...? ¿Dónde el nombre, no? No, 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 no le des mucha pa' yo, ¿verdad? Me, 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 me... O sea, que me escriben, me di guazo y qué sé yo qué. Oh. Sí, tú sabes. Oh. Hablando de eso, ¿cómo tú te tiras pa'lante, chamaquín? No, no, no. ¿Ya tú no tiras DM ya? Yo no tiras pa'lante. ¿Tú qué le pones? Mensajes personales. Oh. Me gusta. I sorry. I, I sorry. Como el iPhone, pero I sorry. Yo soy selectivo. Ya. Mi equipo selectivo, le llegamos al 13 de enero. Pero si tú eres buen negocio, me encaré, te hago dinero. Normal. La máscara. Te pones verde, rápido. Entiendo. Y Rafa, tu primer humo que tú te acuerdas, real. Normal, no me de falacia como este. No, no. Allí en Herrera fue un carnaval, muchacho. Rulay. Me quitaron una gorra. Sí, sí, sí. Estaba yo, por el tiempo de la Micheliné, ¿sabes qué? Se usaban así, Chicago Bullion, Oklahoma. Me quitaron una. Dos de la tarde. Fue mi primer something special, muchacho. ¿El qué? Something special. Era como una imitación de Chiva Riga, así. Ahora, 200 pesos. Un wiki de como 600 pesos. Estaba en la madre. Se fue el primero. Y es el segundo. ¿600? ¿600 pesos? Iban como cuatro. Yo andé con una amiguita y para la prima mía. Cuidado con la prima, oíste. No, no. Y metí a la tía mía. Ok. Oye, tráeme a las muchachas para la casa. Yo andé con el panita mío. Acabamos de comprar otro something, un besito ahí. Yo, bro, vengo de un pronto ahora. Entonces yo, a llevar a la prima mía a la casa. Hablamos el mato. Está nuevo el romo. Llevo yo de un pronto, llevo a la chamquita a la casa. Hablamos el Tuesday. Está calo. Y le pregunto, pana, ¿y el romo dónde está? Lo dejo perder el romo chamoquita. Romo nuevo. ¿Y ese amigo tuyo todavía? No. Tiene que aparecer mi romo. Tengo tiempo sin hablar con él. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Aplausos para el aplauso! No hablas con ese tigre. Con ese tigre no se puede hablar. Para hacerte la noche corta, para hacerte el cuento corto, cogemos para el dream, para seguir la rumba, seguimos bebiendo. Yo vivo en un residencial, son como cinco calles, y en la primera hay un parque. A mí mismo que amaneciste. Yo vivo en la segunda, en la calle segunda. Yo llegué al parque porque yo no sabía dónde yo vivía. Belleza latina. Una belleza latina. Hay que tener un humo grande y que tú no sabes llegar a casa. Pero full. Un hombre tan grande que puede ver todo. Que un tigre ya amaneció y se llama Saúl. El mío, el Saúl, allá. ¿Y qué haces ahí? No, tranquilo. Tranquilo. Y era que estaba reseteado, compadre. Vamos para mi casa. Me lo olvidó el mapa. Oye la contora que le dio al tigre. Vamos para mi casa, tú sabes, hacer algo de comer, lo que hacer. Y él se puso a trabajar. Cuando nos montamos en el carro, sí, quedábamos arrancando. Es como una tela, la calle. Yo vivo para acá, para la derecha, desde el parque. Y devolvamos así para el izquierdo. Pero si devolvamos para acá, yo vivo para el agua. Yo vengo ahora. Así yo me colificaba a la casa. Y vi el paralelo así ya, muchachos. Porque si no, me cuentan día ahí. Brinca la tablita. Gracias yo por todo. Es un desgracioso. Está fuerte, está fuerte. Pero T.J. no dijo el de él. Pero lo vamos a dejar pasar. Ojo, ahora. Deja su cotorra. Deja tu cotorra. Te ha bebido más que tres chacitos. Yo sé que tú eres pequeño, pero no es para tanto. Bájale dos. ¿No toco mucho? Bájale dos. Nada. La girafa. Le resentía en la cabeza a la girafa. No, está fuerte. El mínimo. El mío. Yo tenía 12 años. ¿Cómo? Coño. Te voy a hablar la pura. Yo tenía 12 años. Mami tenía un vino tinto a la fuerza en la vaina de Christmas. En San Domingo. Yo me cojo mi vino. Yo no sé qué vino. Yo no sé qué diablo. Esa mierda. Yo lo que vi es una vaina heavy. Me atraqué mi vaina. Y me viví la mitad. Búqueme que estoy durmiendo en la marquesina así. Virado. Sí. Virado como. Bueno. Yo me he dado. El mejor vino del mundo ese por si acaso. Yo me he dado par de humo. Allá. El más reciente. El más reciente. Yo tengo un party. Tenemos que ir a un party del negro. No, tienen que ir por obligado. Tengo un party el sábado que viene. En Mama Sushi para Halloween. Freening. ¿El de aquí va allá? ¿Ah? No, el de aquí. El de Elizabeth. Pero el humo es más reciente. Tengo un party los martes. Tacos Tuesdays. Donde tengo la margarita a peso. Maldito humo. Y tengo. Oye, Coco. Coque, ¿a ti qué te gusta la margarita? Pero no la muchacha, sino la bebida. No. Y después tengo los tacos a dos pesos. Entonces voy yo, me como un sed de taquita, flu flu. Y frenan un par de los tigres. Yo, va. Le dije yo, vamos a darle la margarita primero. Porque la noche larga. Son las nueve de la noche. La noche larga. Si nos ponemos a comprar romo, nos van a tocar como cuatro o cinco botellas. Y yo no te voy a gastar esos cuartos. Vamos a darle la margarita durísimo hasta las doce. A entonar. Exacto. Y entonces a las doce compramos un pote. Bueno. Parece que no hemos llevado del gusto de las margaritas. Entonces, porque son a peso. Aquí yo digo yo, yo tengo el primer round. Son cinco pesos. Traemos un round que lo pago yo. Son cinco, son veinticinco. No, que a peso que son. O sea, tú sabes, somos cinco. Tú me entiendes. Pero, pero chequea. Te calculo a gran escala. Exacto. Yo, ey. Con los cinco rounds ahí, tranquilito. Fuap. Viene el primer round. Fuap. Viene el segundo. Fuap. Viene el tercero. Cuarto. Quinto. Y esa margarita que se van a colocar. Pero que no. El asunto de esta margarita del diablo es que ellos no te hacen nada. Dice tú. Por ahí. No te hacen nada. Dice tú. Son las once y pico. Ya nosotros llevamos. Yo llevaba por lo menos, yo llevaba como algunas ocho, margarita. Eww. Como unas ocho o diez yo llevaba encima. Las margaritas cobran ahorita. Eww. Y después cuando van a dar a la doce, yo digo, wey, vamos a aprovecharlo que tenemos el especial. Son a cien antes de la doce. Y dice uno, yo quiero tequila. Y yo digo, no, 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 no. Vámonos con Génesis. Y dice una. Yo me fui con una vez con Génesis y no me fue bien con Génesis. Sí. Muy buena ella. Claro, claro. Muy bacana ella. Con cariños a la Génesis, sí. Mira, y dice una, y vamos a mezclar. Y le dije, mi amor, si tú vas para acá, nos mezclamos. Nos mezclamos, cómpralas tú y nos mezclamos. ¿Tú me entiendes? Claro, si tú vas a pagar lo que tú seas, yo sí bebo lo que sea. Si tú lo vas a pagar. Ahora si soy yo que voy a pagar, vamos a ver lo que yo quiero. Vámonos con un Génesis. Caballero, comenzamos con un Génesis y terminamos con tres. Un día aparte. Yo no sé cómo llegué a mi casa. Y Margarita viene cobrando de allá atrás para adelante. Ahora esas dos mujeres son un niño. No, no, no. Oye, el bobo. Margarita y Génesis. No, sí, sí, hacen un pleito pero malo. Pero que, óyeme a mí. Malo. Yo no sé cómo yo llegué a mi casa. El pleito no se tira a cualquiera, no. No sé cómo llegué a mi casa. Yo lo que sé es lo siguiente. Con Margarita y con Génesis tú llegaste. Que parqueé al frente de la casa. Y ahí mismo parqueé el carro. Tú dormiste ahí. Pero que amanecí como hasta las seis de la mañana con el carro prendido y toda la vaina. Tú estás vivo porque la gracia de Dios. No sé cómo. No sé cómo. Marito, parqueado, carro prendido. El gira, el fup. El vaina no parece que lo eché para atrás. No, el gira era un bobo. ¿Te estoy diciendo? Que él está vivo por la gracia de Dios porque estaba afuera. Si ves que estás en un parking lot. ¿Cómo? En un garage. Se lo lleva a quien lo trae. Y ahí mismo quedé. Y ahí mismo quedé. Me desperté cuando salió el sitio. Y digo, coño, mira cómo son las cosas del mundo. Y ya. Y es porque te encuentran en el driver's seat. Porque si él se ve a cambiar. Sí, exacto. Si yo me pongo en el deporte, señor, no sucede nada. No, si tú no estás borracho y tú amaneces ahí. No, no, no. Si tú no estás borracho y tú amaneces ahí, está bien. Mira, si yo estoy borracho y las llaves están. ¿Adentro del carro? No, están adentro del ignition. Ya. ¿Verdad? Y el carro puede estar apagado, pero están adentro del ignition. Y yo estoy borracho. Tú manejaste. DUI. Normality. Y entonces Flosito Lawyer, Flosito Banita de corte, los courts fila banita. Y esos siete mil dólares. Yo creo que es de 20. Y si no eres ciudadano, deportivo fácilmente. Puede que te ayude. Puede que te ayude con un vuelo para Santo Domingo. Normal. Te ayudas rápido. Oh, tú tienes mucho si no vas a Santo Domingo, ¿verdad? Te vamos a mandar para que no vuelvas. Un vuelo cortesía de la casa allá. Cortesía de tu vecino porque de aquí tú no eres. Hablamos el martes. Por eso que yo le digo a ellos que fue. Tú nunca has visto un hispano, mamá. Cuevaso. Se me murió el celular, estaba buscando. Oye, hablando de DUI. Tú sabes que hay personas que lo firman para un equipo de deporte. Y eso es un blessing. Eso es una bendición. Una bendición para tu familia y de todo. Porque tú vienes de cero. Vienes de nada. Backeball, fútbol, cualquiera. Baseball, lo que sea. Hay un chamaquito en el Charlie Hornets que lo mangan así mismo, durmiendo, fuaf, con la llave dentro del carro. Una pistola aquí. Pero él está en Charlie. En Charlie, you can carry openly. No importa. Si tiene tu licencia, eso está ready. Él tiene su vagina, pero está borracho. Con la llave U, le dieron un DUI. Tú sabes que eso es un fan de la NBA, un fan del equipo. Suspensión. El ticket que tú tienes que pagar. No lo han suspendido. Adivina. ¿Eh? Adivina. ¿Quién fue? Fuap. Fuap. Velo ahí. Velo ahí mismo. Entonces, el chamaquito tampoco está jugando bien. Él ha jugado cuatro juegos. No cuatro, dos juegos. Los dos juegos que han salido. Dos juegos. Y ha jugado 18 minutos en los dos juegos. Y ha metido cero puntos. Ni un puntito. ¿El de la familia? ¿El de la familia? Adivina. No, no, no. James Bucknight. Adivina. Fuap. Velo ahí. ¿Debordado? No, 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 no. Pero ese fácilmente no dura mucho. Es un moreno de aquí. Porque como tú tienes esa oportunidad de que te filmen y de todo. Heavy. Porque no fue el ticket que lo filman en el round, qué sé yo qué, qué sé yo qué, para ir a trabordado. Fue una ronda buena. He was picked 11. Ya tú sabes. Pick número 11. Número 11. Es un cheque. Es un cheque feo. Como de 2 por ahí le baja fácilmente. Como de 1.7 por ahí le baja. Feísimo ese cheque. Porque yo no salí. Bien bacanísimo. Y mira, tú estás siendo esa loquera. Así que con Pitoli y toda la vaina. Loco, tú, dime de ti, loco. Increíble. ¿Qué tú piensas de eso? De los tigres así, como que le dan esa oportunidad. Y como que no la capitalizan. Vamos a poner el ejemplo. Tío. Firmado. White Lion. Vamos a poner White Lion porque hablamos de White Lion ahorita. En totalidad siempre. Buf. Vamos a darle un par de pesos, tío. Está filmado. Está pegado. Tío está pegándose. Mierda. Todo el mundo. Mierda. El chamaquito nuevo de White Lion. Tío. Tío. Y viene el tío a hacer la cagada. Guau. Tú crees que tú te pusieras en esa posición. Digo, porque tú estás haciendo dinero. Digo, oh, que soy bacano. Guau, bebé, con los tigres. Guau, manejado. No, pero yo creo que también hay que estar en la posición. Sí, porque también eso te iba a decir. Tú no sabes con lo que tú te vas a encontrar, pero hay situaciones que... Hay un ejemplo. Hay situaciones que tú tienes que defenderte y que se te presentan. Porque ya se presentó y tú no puedes evitarla. Pero hay situaciones donde tú te metes. Que ya hay... Es como inevitable tú defenderte porque fuiste tú que te metiste donde tú... Estaba supuestamente meterte. O sea, son dos como dos caminos diferentes. It's like that, nigga. Like, vamos a ver si tú estás firmado, loco. Tú puedes tener un chofer. ¿Tú quieres salir a beber? O sea, la bebé es mío, pero es un chofer. ¿A qué tú tienes tu equipo? Pero que tú estás hablando de quizás de gente que... Es un chamaquito. Él tiene 20 años, en verdad. Tiene 20 años. Come on, bro. You're living the life. You're not working for it. You're living the life. But you already worked for it, though. But no, no, you haven't. No, no. You haven't. Let's be honest, though. Let's be honest, though. Él puede ser lo talentoso que él quiera. Pero si tú no pones el trabajo antes de llegar, tú no llegas. What I'm saying is, like, to get to that point, he already worked to get to that point. But you're not going to... No, no tanto así, loco, porque él tiene 20 años. Él se lo disfrutó. Damián, Damián. Yo siempre he dicho eso. El trabajo... Oye, el bobo... Oye, como... Oye, como... That's what I'm saying. El bobo... El bobo... No es llegar. I never said that, bitch. El bobo es quedarse. Yo no estoy diciendo que no, pero tú no me puedes decir a mí que él no trabajó para estar ahí, porque no cualquier mamagüevo se va a poner ahí. Pero que tú... Te voy a explicar por qué yo estoy diciendo que él no trabajó. Porque una persona que trabaje lo valora. Lo valora. No, 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 niggas. ¿Sabes cuántos niggas tienen talento y han hecho eso? Y no tienen que dar una mierda. ¿Sabes por qué? Porque no tienen que trabajar de la fuerza. Solo tienen que tener talento. Es diferente. Hay una diferencia del tigre que trabaja para llegar a un lugar y una persona que tiene talento y llega. No, los niggas que tienen que trabajar como tú estás diciendo que tienen que trabajar, como tú estás diciendo, no tienen el talento de esos niggas. Ok. Pero él todavía tiene que trabajar para ello. Ok. Porque si no trabaja, tú puedes tener todo el talento que quieres. Si no trabajas, tú no vas a ir. Yo no estoy diciendo que no. Yo nunca dije que no. Yo lo que dije que él trabajó por lo menos para llegar ahí. Bueno, no es lo suficiente para no quedarse borracho en el carro. Hablamos con un pelotero de 5'8, uno de 6'8. Que la gente se enamora de ello. De nada más ver a los scouts. Mira, ese tipo tiene 6'8. Ese tipo tiene que ser que sí o qué. El de 5'8 tiene que demostrarle que él es mejor que el de 6'8. Yo entiendo eso. Tiene que demostrar su talento. Pero que yo nunca dije lo contrario. Lo que ustedes no me están entendiendo. Que para llegar a donde él está. So, you could be drafted number 11th. He's not even big. He is 6'2. He's short. For the NBA standards. Yeah, yeah. For you to get signed. I mean drafted. 11th overall. In the whole draft. You have to be nice and work for it. If you're not nice and work for it, you're not going to be picked 11th. I'm sorry. You might get picked 60-something. See what I'm saying? Okay. Damien Lillard. He worked for that. So, when he got to the NBA, he got to the NBA. And he was matando a tigre. You, ven, cocinado. 30 for you. Okay. So, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que si un Damien Lillard... Of course not. Negro, he's not going to do that shit. But what I'm saying is like... The price is different. That's what I'm getting at. The price is different. Yes, yes, yes. The price is different. I know what you're saying. I know what you're saying. But what I want you to understand is that he actually worked for it as well. No. Look. Okay. Let me retract my words. Let me retract my words. Not that he didn't work. He did not value what he did to get there. That's different. That's a different sentence. He didn't value what he did to get there. Yeah. That's what I'm saying. He's not valuing the opportunity that he got. He got there. But he's not valuing the opportunity. He being a fucking dickhead. Because that's just fucking stupid. That's retarded. Derek Rose, Derek Rose, en verdad, no podía, no tenía ni que ir a college with a GPA he had in high school. Para decirte la verdad. Le dijeron, no, olvídate de eso. O haganle un foro a shot, esa vaina, más de esa vaina, que nosotros te vamos a meter en este equipo obligado. ¿Por qué? Porque el tipo era el final. En high school, ese tipo era el final. Llegó a college, se lo comió con Yucató. The draft, no era ni una discusión. No, when you have niggas that are not a discussion, them niggas is going to be that niggas. Zion. Zion Williamson went to college one year. They're like, yeah, that niggas is going to be the difference in the NBA. He got injured. Y comenzaron a hablar de que no, que este tigre no va a hacer nada. Mira, está a gol, lo que dice, ok. Volvió ahora. Looking che, bro. Nadie puede parecer tigre. Ben Simmons, 6'6", 6'8. Ben Simmons, biggest hell, strong. Zion is 6'6". Zion is 6'6". Zion is 6'6". 6'6". Look it up. 6'6". Yo no me estoy dejando. Yo no me estoy dejando. Zion agarro ese tigre así. A Benzeme. Se lo metió en el bolsillo. Se lo comió con yuca. Ese no es el que no mete. ¿Quién? Benzeme. No, Benzeme ni tira. No es que no mete. Él no tira. Es un impasador. Yo. Yo. Tú por meter el DJ. Tú por meter el DJ. Toma. Está bien. Hay que saberla pasar. El momento indicado. No, no. Está bien. Hay que tener talento. Oye, oye. Hasta el que seca su gol tiene talento. Sí, sí. Tú vas a seguir. Como talento. Oye, ¿cómo que se llama? Oye, hay dos palabras que la gente ha cogido como un disparate. Lo que leyenda y talento. La gente lo coge como que somos muy a la ligera. No cualquiera porque tiene cierto tiempo haciendo alguna leyenda. No, también, también, también. Ambos y chondamos. ¿Qué tú clasificas que es una leyenda? Tienen que hacer algo. Loco, una leyenda. Alguien que ya marcó una era y que inspiró a los demás. Pues no porque una gente sea vieja y no inspiró a nadie. Fulano es una leyenda porque tiene 15 años en el negocio. Mierda, padre fulano. No, usted lo que es un viejo en el negocio. Usted lo que es viejo, anticuado, detenido. ¿Tú estás hablando de alguien? No. Sonó como un poquito como que estaba dirigiéndose al que no soy yo. Está hablando de Beto de Villamán. Él tiene unas cuantas espinas. ¿Unas cuantas espinas? Unas raíces de seis, ¿sabes por ahí? Yo creo que estos son viejos, pero ninguno son pilares. ¿De quién tú estás hablando ahí? Los únicos pilares por aquí son Elito, Elito, Tali, Mesías. Elito está todo durísimo, Elito. ¿Dá más Lito nada más? Todo esto tan duro. ¿Se quedan siendo duros entonces? No, son duros. Yo no uso esas frases. No, yo preguntando. A mí me gusta aclarar las cosas. Él no es un lava perro como es todo loco. Yo soy del cartel de Lebron. Él no es un bañaperro como es todo loco. Yo soy un jociador, soy yo. Usted lo acompaña perro. Soy un jociador. Igual que el coque. Yo soy de yo. El coque coqueto con los perros bañándolo. Gracias. Bueno, mi gente. Tenemos aquí el tío, tío. Da tu Instagram ahí. Mira esa cámara tuya. Esa que está ahí. Da lo Instagram tuyo. La vaina donde te pueden escuchar tu música. En Instagram, tío music. Spotify, tío. YouTube, tío music. En vez de escuchar, yo soy así. Desahogo. Me trago un chin ahí, pero está todo. No le pare. Desahogo. Un poquito personal. Yo creo que tú te puedes identificar con eso. Dale. Jirafa, da lo tuyo para que te sigas. Yo no tengo redes sociales, brother. ¿Cómo que no? Loco. Llévate de mí. Mira, llévate de mí. La jirafa dominicana. Llévate de mí. Llévate de mí. Yo no tengo redes sociales. Llévate de mí. Yo creo que es un Instagram que se pega. Llévate de mí. La jirafa dominicana. Si tú no tuvieras que me gustaría más. El Chico Afrodisiaco. ¿Qué? Apaga, apaga la cámara. Yo soy Chris Spring Films. Yo soy Jorge Alayres. Y esto es Al Oscuro TV.